8 de la mañana, perdón, 8 minutos faltan para las 10 de la mañana, 24 grados la temperatura aquí en Montevideo un poco más clara, el cielo también pareciera un poco más despejado, el río de la Plata que está tranquilísimo nuevamente, ya hay personas allí en la zona de Playa Ramírez, mañana muy agradable para seguir compartiendo aquí también con más entrevistados que nos acompañan en esta mañana, en este caso como se lo decíamos Raúl Castro que presenta un nuevo espectáculo de autor Tinta Brava y el Bandón Murguero que se va a presentar los viernes y sábados de febrero, queremos conocer acerca de esta propuesta que es muy pero muy interesante, bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenos días a las dos y a toda la popular y populosa audiencia del canal. Bueno, yo decía un espectáculo muy interesante, creo que los televidentes quieren conocer un poco más acerca de este espectáculo de autor. Bueno, mirá, se trata de una recorrida por las canciones, como decimos nosotros, de la vitrina, ¿viste? De las que quedaron en el corazón de la gente, que tienen diferentes autores musicales pero que tienen textos míos a lo largo de más de 50 años increíblemente de trabajo y armamos un grupo en donde buscamos un sonido nuevo que hemos dado a llamar el sonido Murgotan, que es una mezcla de murga y tango, una orquesta típica con una batería de murga. Bandoñón, con trabajo, guitarra, piano, la batería de la murga, un pequeño coro, pero muy potente y de mucha caridad. Y bueno, en la mitad de la cancha me toca a mí esta vez hacer, como dicen ahora, de frontman y guiar desde los textos, de anécdotas y de las canciones, ¿no? Eso, porque tiene esa particularidad que además de toda esa trayectoria, esas décadas de música, ahora las interpretás vos. Exactamente, sí, las interpreto yo y trato de darle el color y la calidez del autor del texto, de las canciones. El por qué, porque además trato de acompañar cada una de las canciones, como les decía, con una anécdota que tiene relación con ella o con cosas que han sucedido a partir de las canciones, ¿no? Y un diálogo también que, no voy a adelantar mucho, pero tuve el privilegio de tener un adelanto. Y realmente impacta, desde el primer momento les recomiendo, realmente vayan a verlo, porque no quiero adelantar, pero el ambiente, el clima que se genera, realmente te corta el aliento. Bueno, muchas gracias. Y eso, como que cada canción va recordándote algo, es la historia de nuestra cultura también. Claro, es de alguna manera conocer medio siglo, cultural, social, político también. Hay mucho humor porque está Orlando da Costa, nuestro amigo, hermano, comediante, haciendo dos o tres de esos cuplés que han quedado en la historia y que son atemporales. Pero también hay otros cuplés que han quedado en la historia y que los interpreto yo y que tuvieron otros intérpretes y que también parecen atemporales porque tanto el cumple de la gente como el deschave, como, bueno, que la gente se sorprenda, ¿no? Bueno, es la esencia de Tinta Brava, ¿no? Claro. Para quienes no lo saben, un apodo que ya es parte de vos, pero que surgió en la dictadura. ¿Cómo fue ese tema? Bueno, eso también lo cuento ahí al introducir la historia. Yo le digo a la gente, han venido a ver la historia de un murguista devenido en poeta por la razón de las circunstancias. Allá en el año 82, después que habíamos salido ya en el 81, en el 82 nos censuraron toda la letra. Y estando en el boliche en frente del Solís, cuando yo fui a buscar las letras censuradas, abrí la carpeta y estaba todo tachado. No, 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 decía, ¿no? Y un muchacho que era de Fénix, que nos había acompañado a buscar las letras, dijo, ¿qué querés, flaco, si andás con la Tinta Brava? Y a partir de ahí empezó el nombre ahí de Tinta Brava, Tinta Brava, y cuando fui a Agadu, recuerdo, me preguntaba un seudónimo para hacerme socio de Agadu, y le dije Tinta Brava. Y ahí quedó, Tinta Brava. ¿Qué canciones de esas que capaz que alguna vez escuchamos a Jaime o a Pitufo no pueden faltar? Mirá, vos sabés que tuvimos una guerra ahí con el productor, porque yo quería poner muchas más de las que van en... Sí, me imagino. Porque son muchas, ¿viste? Son 50 años. Son muchas, muchas cosas, sí. Y hay de Jaime, hay de Jorge Lazaroff, hay de La Falta y el Resto, muchas cosas, sí, también. Hay de Maurito Echeira, y hay canciones que vos decís, esta la tengo que meter. Por ejemplo, Baile de Máscaras es la que arranca el espectáculo, pero está también cuando juega Uruguay, una versión, cosa difícil de hacer versiones que son de clásicos, ¿viste? Y tan conocidas para el público uruguayo. Claro, y ahí... Como que sonan raros. Exactamente. Y ahí hay un laburo excepcional de la orquesta, porque la orquesta logró conjugar con calidad la tradición con la novedad. ¿Viste? Me siento muy cómodo, muy cobijado por esta banda. Andrés Lazaroff en el piano, Seba Rey en la guitarra, Diego Rodríguez en el contrabajo, en el bandoneón Vero Rumbo, Verónica Rumbo, una bandoneonista notable, como yo le digo, vos sos alumna de Pichuco. La batería de la falta del ratón y el buco en el bombo y los platillos con el redoblante de Lu Heinz, una chica que toca espectacular el redoblante de Murga. El coro de Joa Duarte, una voz maravillosa. De Orlando Acosta y la nueva adquisición, Diego Bueno, un querido amigo que salió muchos años conmigo en la falta, un gran cantante. Y nosotros ahí en la mitad de la cancha tratando de coordinar todo y que la gente sobre todo salga con la emoción, ¿no? Que es lo que uno le puede transmitir. Logrado. Y se suman invitados. Y se suman invitados, sí, siempre se van a sumar invitados, porque ha sido tanta la gente que ha recorrido nuestra trayectoria en este cuento que, bueno, de a poco vamos a ir sumándose en las diferentes actuaciones. Febrero, mes de carnaval por tradición. Tal cual, sí. En nuestro país va a ser viernes y sábado, se va a hacer la Sala Cita Rosa, pero hay una promoción muy especial hasta hoy. Hoy, hoy. Y por eso vine a anunciar acá que se lo ve todo el Uruguay. Tienen hasta hoy para sacar la entrada en Ticantel a la mitad de precio. O sea que para el mejor regalo de Reyes, para un amigo, para mamá, para papá, para los niños, para los jóvenes que no conocen el repertorio y que han sentido nombrar y que no conocen la historia. Recién con un Cameraman hablábamos de la historia de la Luna, por ejemplo, ¿no? En el año 84 nosotros vamos a cantar al Club Goes. Y cuando se va a la Murga, una señora se me acerca, llena de gente, la platea, 4.000 personas, me dice, vení que, ¿cuál es el que hace de Luna? Habíamos hecho un popurrí que se llamaba La Otra Cara de la Luna. ¿A qué? Le digo, lo traigo. Y me dice, mi hija lo quiere conocer. Nos acercamos, una muchacha así como ustedes, muy bonita, él se acerca y le dice, acércate, acércate, dale un beso, le dice la madre. Y la chica le empieza a tocar la cara. Empieza a tocar la cara, le empieza a tocar la cara. Y ahí nos aclara la mujer, dice. Es ciega de nacimiento, quería saber cómo es la cara de la Luna. Bueno, de eso está regado el espectáculo. De anecdotario, de canciones, del porqué. Cómo se creó, por ejemplo, las luces del estadio, en la cantina del Club Tabaré. Cómo se cantó la canción para ser una niña. Que habla de Mariana Zaffaroni, en fin. Una infinidad de anécdotas, de historias, que hacen a la realidad de Tinta Bravo. Exactamente. Y que no pierden la licencia, exacto. Se habla de un legado, que este show, este espectáculo, este mimo, este recorrido por emociones, por música, es un legado. Y yo me quedé pensando aquel día, un legado que en realidad está en plena vigencia y que es casi que el principio. Porque, ¿cuánto queda, no? ¿Cuánto queda por hacer? Sí, inclusive vamos a estrenar un tema que hicimos con Pitufo. Perdón. Los ensayos están bravos. Y la mañana es difícil. Se llama La despedida de las flores. Es un tema nuevo que en Los Vices lo vamos a estrenar. O sea que hay de todo. Hay pasado, presente y futuro. Ahora, a partir de eso, ¿cómo surge la idea? Que no hemos hablado del inicio, el porqué. Había una necesidad de expresar eso, que fuera en febrero, en épocas donde tal vez llega un turismo a otro lugar y no conoce, en definitiva, lo que es el carnaval uruguayo. Lo conoce, pero no lo ha visto, plasmado. Sí, primero febrero porque es mi mes de gestación o de concreción. Es el mes del carnaval y en el carnaval yo quería volver a estar. El carnaval se ha ampliado mucho en el Uruguay, en Montevideo, sobre todo, no es solamente lo que pasa en el teatro de verano ni en los tablados. Hay diferentes tipos de carnaval. Y bueno, esta es una de las formas. Pero tú has sido también crítico, a veces aprovechando toda tu trayectoria relacionada con el carnaval, has sido crítico también que quizá el carnaval se haya alejado un poquito del pueblo, del barrio, de aquello más. ¿Cómo estás viendo el carnaval hoy, el carnaval que se viene? Bueno, yo creo que el carnaval necesita estar en un momento muy fermental, de mucha revolución. Está desde abajo brotando una nueva forma de carnaval. Tiene que ver con el más carnaval, con el carnavalé, tiene que ver con opciones en los barrios. Por supuesto que con los tablados y el teatro de verano. Pero también en los teatros, como en este caso de La Cinta Rosa, se puede decir que hay un carnaval y una manera de expresar que es necesario que se conjunte. Yo creo que estaría buenísimo que se aúne el carnaval de las promesas, la murga joven y el carnaval mayor. Junto todo. Queda. Sí, es difícil, pero queda esa propuesta. También el carnaval de las promesas creo que en ese sentido abre la puerta, hace posible, ve como más realizable. Más allá de lo cual uno a veces piensa, figuras como vos, como tantos otros que forman parte del espectáculo, en presencia, en música o en recuerdo, son esas grandes figuras que a veces se van perdiendo y que uno piensa, ¿ves reposición? Yo creo que hay una reposición brutal. El género murga, particularmente, debe ser la revolución cultural más importante uruguaya para toda América Latina de la historia. vos fijate que hay más de 200 murgas estilo uruguayo en toda América y acá hubieron 37 murgas en la prueba de misión. Llena de juventud. Esa es la salud del género. Y es un orgullo, ¿no? ¿Qué pasa con la falta? Y la falta está trabajando más bien cosas particulares en los cruceros, los cruceros de la gente que viene acá al Uruguay, en el Teatro Solís, en algunos otros teatros, pero todavía no va a ser una exposición. Yo creo que el año que viene puede ser que salga de vuelta a la calle. Uy, eso es un titular. Es un notición porque los hinchas de la falta están sintiendo esa falta, justamente, ¿no? Exacto. Puede ser. Todavía no está seguro, pero estamos en tratamiento. Igual lo que pasa con la falta a veces es que, aunque no esté, parece que estuviera. Porque es como que un poco está en todo. Hasta las canciones que uno corea y que ni siquiera asocia, pero que son... Ha dejado como ese legado y pasa también con lo que se va a vivir en esa celebración por estos 50 años de Tinta Brava. Sí. Que hay cosas que uno como lleva, que la población lleva y que ni siquiera sabe que salen de tu puño, que salen de tu letra, que salen de Tinta Brava. Sí, a mí me llena de satisfacción la gente, ¿viste? Te canta un pedacito de una canción, te saluda, te da un beso, te saca una foto contigo, te cuento una anécdota. Eso es muy gratificante para el artista. Creo que ahí vive falta y resto. Sin duda. Ahora, ¿se extraña en el ciclo de verano, por ejemplo, en momentos cuando empieza, a emerger un poco el carnaval? Lo que pasa es que ya te digo, el carnaval que nosotros hoy... Estamos buscando un lado más alternativo. Estamos buscando un lado más alternativo. Y es espectacular también porque además hay otras opciones que se vienen embarajando también. Tuvimos a Ismores acá hace unos días que también está trabajando en un espectáculo totalmente distinto, pero ¿qué hace a un carnaval alternativo también? También. Pero el tradicional se extraña un poco. Se extraña los ensayos sobre todo. Y no está hablado. El teatro de verano no tanto, yo que sé. El teatro de verano es un lugar donde uno va a competir con mucha fuerza, con muchas ganas, pero muchas veces muy nervioso. Y esos nervios juegan en contra del artista. Creo que el carnaval sin competencia es más sano. ¿Es donde se deja ser capaz? Y sin demasiadas estructuras, ¿viste? Está muy estructurado el concurso. Y sin el tiempo ese que te corre, que a veces hay un chiste que se presta para, bueno, poder interactuar con el público, disfrutar de esa carcajada un poco más del aplauso que para el artista. Es esa devolución a todo lo que dejé arriba del escenario. Tal cual. Digo, no quiero hablar de un tema de ego, pero sí es como lo estoy haciendo bien. Sobre todo que hay un reloj que te va marcando, ¿viste? Claro. Y que no te podés pasar y que tampoco podés estar muy corto. Todas esas cosas me parece que son contraproducentes para la expresión general del artista, pero igual lo respeto y lo amo, ¿no? Claro. Saliendo de Tinta Brava, ¿cómo está hoy Raúl Castro? ¿En qué momento? Que imagino debe haber sido muy emocional, muy movilizador toda esta experiencia de resumir, porque es imposible, entre comillas, toda esa carrera y todo lo que hay. Estoy en un momento maravilloso de mi vida. Por ser abuelo por cuarta vez, esta vez de soledad, mi hija, mayor, mujer, que lo buscó mucho tiempo y bueno, por fin, cuando dejó de buscarlo apareció. Ahora sí, que quiere decir amanecer en Guaraní, va a ser mamá por ahí por junio, estamos muy felices de toda la familia, con seis hijos, con cuatro nietas, ahora la cuarta en camino, viviendo en el lugar que quiero vivir, haciendo música con la gente que amo, con mis amigos y amigas, y sobre todo tratando de pulsar el corazón del alma popular para dejar lo único que uno puede dejar que son emociones escritas, ¿viste? Garabatos de emociones. Por muchas más. Vemos que sí. Raúl, un placer haberte tenido en esta mañana en Arriba Gente y bueno, el mayor de los éxitos recordar que hasta hoy hay 50% de... Hoy, no se lo pierdan. El regalo de Reyes es perfecto. Hacemos la invitación a todo el público para esos viernes y sábados de febrero en La Cita Rosa. Todos los viernes, hoy como último día con promoción a la mitad de precio sacando la entrada hoy por Ticantel para cualquier viernes o sábado de febrero van a ver un espectáculo que los va a emocionar. Si no los hace emocionar hasta las lágrimas y reír a carcajadas yo me paro en la puerta y la devuelvo a la entrada. Muchas gracias.